Porque es una derrota también para Washington, es una derrota para Estados Unidos, pierde a su más importante aliado en Sudamérica, históricamente hablando, y creo que esto no es poca cosa, a eso súmale pues la gran, yo sentí mucha emoción al ver la gran participación de zonas rurales, de indígenas, el pueblo literalmente se levantó, Manuel. Sí, sí, fue una movilización popular muy, muy conmovedora, ¿no? Yo empecé a detectar que a pesar de que estaba echada a andar la maquinaria del fraude y que si hubiera sido una diferencia de votos más pequeña, a mí no me cabe la menor duda de que iban a utilizar toda la maquinaria del Estado a su disposición para bajar a Petro de una manera muy similar a lo que hicieron con López Obrador en el 2006. Pero esta movilización masiva de indígenas, sobre todo en las zonas rurales de Colombia, que son las regiones más afectadas por todo el proceso de violencia y todo el complejo conflicto armado que ha vivido Colombia desde mediados del siglo XX hasta la fecha, pues fue la que impulsó este cambio. Es decir, Petro es la punta del iceberg, pero realmente quien impulsa este proceso y genera este cambio es el pueblo colombiano. Y eso es algo profundamente conmovedor que además evidencia mucho el grado de derrumbe en el que están cayendo las oligarquías latinoamericanas. Hoy estaba diciendo López Obrador que así como hoy estaban poniendo cumbia en la conferencia matutina para celebrar este triunfo. Por ahí soltó ahí entre una risita un poco burlona del presidente que pues para Brasil, para noviembre había que prepararse con algunos videos del Carnaval de Río para celebrar las elecciones en Brasil, haciendo referencia y una clara alusión a la ventaja electoral que tiene Luis Inacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil que serán en noviembre próximo. Sin duda esto reconfiguraría completamente la geopolítica latinoamericana a un nivel que no habíamos visto antes y que te habla del hartazgo tan profundo que hay de este modelito neoliberal que se les está derrumbando y que por más que lo han intentado sostener no han podido ni con golpes de Estado ni con intentos de fraude electoral como ya vimos que ocurrió en Bolivia, como estamos viendo ahora en Colombia. Es decir, hay una nueva conciencia crítica latinoamericana y eso me parece digno de resaltar y también creo que hay que poner en su justa dimensión el liderazgo que ha asumido López Obrador en esta fase histórica o en esta segunda oleada de gobiernos progresistas en América Latina. Porque es cierto lo que comentaba hoy el presidente, inicia esta segunda oleada con México en 2018. Posteriormente vino lo del intento de golpe en Venezuela, vino lo de Chile, vino lo de Perú con Castillo, es decir, vino lo de Honduras con Xiomara Castro, es decir, lo de Alberto Fernández también fue ya después de López Obrador. Entonces se está reconfigurando de alguna manera el continente. Hay que ver qué tan sólido o duradero va a ser este asunto, porque también sabemos que en nuestra realidad latinoamericana pues es difícil lograr una continuidad de estos gobiernos progresistas que están batallando con muchas presiones externas, pero creo que hay condiciones históricas para llevar esto a un proyecto más amplio de unidad latinoamericana que se ha planteado durante muchos, muchos años y que finalmente quizá podamos ver algunas luces que también significaría, ojo, pues sepultar definitivamente a la Organización de Estados Americanos. Yo creo que uno de los más afectados con el resultado de la elección en Colombia es precisamente la OEA, el famoso Ministerio de las Colonias, como se le conoció durante mucho tiempo, porque de alguna manera esto va a debilitar más a ese instrumento multilateral como forma de dirimir los conflictos en América Latina, y esto da todavía más peso al boicot y al desdén y al vacío que hizo López Obrador recientemente en la Cumbre de las Américas. Yo creo que por eso hoy el presidente no dejó de ocultar su alegría, su contento por esta situación y mandó ese mensaje de que probablemente vayan a poner alguna zamba muy movida en noviembre próximo en la conferencia matutina ante un posible y muy probable triunfo de Luis Inacio Lula da Silva en las elecciones de Brasil en noviembre próximo. Esto es...